¿Qué pasa hablando? Porque nunca se queda a darte las de mi lenta Llamame a mi maestra Ajá ¿Eh? Pues Chiquito Sí, nena Más bien te deberías agradecer que Que tú le digas gracias Siguiente ¿Qué me hagas? ¿Qué me hagas? ¿Qué me hagas? ¿Estoy bien indicando unos datos? ¿Qué datos? ¿Sus datos, señor? ¿Usted no puede salir del país? Hay una alerta en el sur sobre su nombre y su número de identificación No, pero tiene que ser muy... Hace muchos años que no hay en nuestro país Es mayor ciudadano Lo siento, señor, pero usted debe tratar de estar primero con las autoridades Ya va a haber documentos ¿Qué me hagas? ¿Qué nos han visto? ¿Qué nos han visto en las oraciones? ¿Qué nos han visto en las oraciones? ¿Qué nos ha visto en el sur sobre su nombre?